Durante la proyección en 3D IMAX de Pacific Rim, por su décimo aniversario, Guillermo del Toro reveló detalles de su próxima película Frankenstein, la cual comenzará rodaje en el mes de febrero y contará como protagonistas a los actores Andrew Garfield, Mia Gott, Oscar Isaac, así como un recién llegado que aún no había aparecido en los informes, el ganador del premio de la Academia, Christopher Waltz. En una entrevista con el sitio Colinder del Toro, señaló que es una película que ha querido hacer durante 50 años desde que vio la primera versión de Frankenstein, enfatizó que tuvo una epifanía y es básicamente una cinta que requirió mucho crecimiento y muchas herramientas que no tenía hace 10 años, ahora es lo suficientemente valiente o loco para realizarla. Aún no hay detalles acerca de qué personaje realizará cada actor y esta será la primera ocasión en que el cineasta Tapatío colabore junto con los protagonistas, excepto con Christopher Waltz, quien trabajó con él en su más reciente filme Pinocho, dándole voz al Conde Volpe. Además de dirigirla, del Toro está escribiendo el guión de Frankenstein y se vislumbra que tendrá un toque gótico, manteniendo su base central sobre el monstruo que no es tan monstruo como parece. El proyecto está siendo desarrollado para Netflix, donde previamente dio vida a Pinocho y a su exitosa serie de antología de terror, El Gabinete de las Curiosidades. La música de la cinta será obra del renombrado compositor y colaborador frecuente del Tapatío, Alexander Splant, y también producirá con otro colaborador habitual suyo, de nombre Gary Hungar. Se espera que la película estén en algún punto de 2025. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.